Bueno, estamos con un súper entrenador, Germán Caicedo, un gran amigo de la casa. Germán, han sido días muy complicados, con todo esto que se ha hablado de Luisito, de Ochoa, que si 5 millones, que si 6 millones. ¿Qué sacas tú de todo esto, Germán? Bueno, primero de todo, gracias por el tremendo entrenador. Usted lo merece. Gracias. Ahí no hay nada, ahí no hay nada, Maurito. Fíjate eso, ellos hablando solo. Eddie Hearn se está llamando de un teléfono y contestando en el otro. De parte de Luis. Él no está haciendo nada, men, es su mentira todo de que nosotros no nos quisimos la pelea, de que la dejamos caer, de que guau guau guau. Sí, se habló una vez y se le dijo, manda un contrato. ¿Y nunca hubo contrato, Maurito? ¿Tú lo has visto? Con tantas cosas que ha dicho, que va a decir, va. No, no ha mandado contrato y no lo va a mandar. Porque en mandando el contrato, obviamente, se ve de que él de verdad no quería la pelea. Y no lo culpo, no lo culpo. Tres semanas o cuatro semanas para prepararse para un surdo que pega, que boxea. ¿Qué lo complica? No lo culpo. Mejor hubiera dicho, mira, no hay tiempo para pelear con Ortiz en esta pelea. No damos el público una buena pelea dándole tres semanas o cuatro semanas para prepararse. Vamos a hacerlo una pelea más grande. Vamos a coger este hombre ahora. Desafortunadamente, no es nuestra culpa que Baby Mel, hubiera sido más hombre decir eso. Y decir, pero, Luis Ortiz es el que viene y vamos a diez semanas para que no tenga excusa. Pa, pa, pa. Pero no lo hizo así. Entonces, bueno, nada. Nunca se va a saber si estamos mintiendo nosotros, si están mintiendo ellos. Pero nosotros, ¿por qué vamos a no coger siete, seis, whatever millones de pesos? Vamos, tampoco somos como mierda. Claro. ¿Crees tú que él hizo esto buscando un poco salvar algo que estaba muriendo con la partida de Miller? Porque no es lo mismo Andy Ruiz. Con todo respeto para Andy Ruiz, no es lo mismo. Poner a Andy Ruiz en la misma sentencia, en la misma oración con Luisito, no cabe, ¿no? No, 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 definitivamente que no. Y es mejor que Baby Mel o a Andy Ruiz, yo creo. ¿Sí? Sí, yo creo, sí, yo creo. No sé si le va a aguantar las manos. Baby Mel obviamente estaba preparado para aguantar de todo porque es lo que se estaba tomando. Ahí él iba a dar hasta pelea buena y quizás con suerte le ganó. Claro, si no lo descubrían. Yeah, of course, yeah. Pero yo creo que ahora el sustituto, Andy Ruiz es un boxeador de verdad, un peleador de verdad. No es mentirista, sí, no está fuerte y no está de todo y no le dan mucho tiempo. Va a vapear sus cuatro, cinco, seis, siete rounds, whatever, claro no. Pero va a ser buena pelea por un ratico. Bueno, desafortunadamente Luis ha progresado de un boxeador que nadie quería pelear, que ahora todo el mundo necesita con quien pelear. Para ser un hombre. Para hacerse de verdad campeones reales. Waldo ya lo hizo, ¿no? Si le da una revancha es porque Waldo es hombre y quiere determinar que termina Luis como debe ser y que nunca Luis tuvo esa chance de noquearlo a él. Ese quiere borrar eso, Waldo, si da una revancha. Joshua necesita a Luis para pelear con Waldo también. Entonces, ya Luis está en una posición donde obviamente todo el mundo necesita pelear con él. Y tiene que pelear con él. Porque pensaban que iban a esperarlo, que se vaya, que se fuera, ya muy viejo. Pero se está como el vino, poniéndose mejor con la edad. Aprende más, entrena más. Él no sale de ese mancho. Claro, man. Entonces, yo creo que la pelea de Ruiz es lo mejor que pueden hacer, ¿sí? Entre lo que iban a escoger, Ruiz es uno de los mejores. Que si es mejor que Ortiz, no. Esa superfight. Ortiz con cualquiera hace superfight. Right away. Right away. Entonces. ¿Crees tú que después de esta pelea habría el chance con el tiempo requerido, con un contrato bien hecho, de una pelea entre Joshua y Luis? Sí, yo creo que sí. Why not? Of course, sí. Que negocie en buena fe. Que obviamente tenga, ¿sabes? Ganas de verdad hacer la pelea. Porque hay que tener las ganas de hacerla. Y no negociar así como double face, ¿sabes? Porque básicamente lo que hizo fue tirar el nombre a la publicidad. Pero nunca hizo nada realmente. No, si tú no mandas un contrato y no se firma un contrato. ¿De qué estamos hablando? De qué estamos hablando. Se puede decir 20 millones de pesos. Manda el contrato con lo que se acordaron. Para firmarlo. Se acordaron en tanto. No mandó nunca el contrato. Ahí es donde se fue el silencio. Nunca más comunicaron con nosotros. Nunca más nada. Entonces, ¿tú me entiendes? ¿Dónde está eso? Imagino que van a seguir muy de cerca la pelea de Dominic Brazil con John Tyewald, el que viene ahora. Esa pelea dura tres asaltos. Esa pelea dura tres asaltos. O sea, yo tuve a Carlos Negrón contra Dominic Brazil no hace mucho. Y le estoy jugando una tremenda pelea. Y le estaba dando por donde quiera, cuando quería. Desafortunadamente, este muchacho vino de una anectividad muy larga. No tiene la pegada para parar un tren, porque le daba una anexía grande y fuerte. Y no tenía la pegada, pero le daba como cualquier cosa. Y cuando le daba la gana, Waldo le va a meter ese one-two por ahí por la cabeza. Y él no se va a acordar ni dónde está. Esos one-two, maybe three rounds fuera. No cuentes más. Sí, estamos ahí cerca. Ya sabe, Waldo, que queremos la revancha. Y él ha dicho que sí, que si sale todo bien, no hay nada. Porque es un superfight. Él sabe que es un superfight. Eso va directo para pay-per-view. Tú me imaginas de nuevo en Las Vegas o en Brooklyn. Tú sabes que una cosa que a mí me ayudó mucho, me dio mucha alegría ver aquella pelea de Luis y Lara. Que yo dije, caramba, dos cubanos en Nueva York de Estelares. No hay nadie. Y fueron ocho mil personas. Y la gente al final gritando el nombre de Luis, Ortiz, Ortiz. ¿Qué significa cuando tú ves que ya Ortiz, el público americano, no latino, el público americano, lo comienza a conocer y empieza a gritar su nombre? En las últimas cuatro peleas han ido pasando eso un poquito más y más. En California nos dieron un standing ovation saliendo allá. En Los Ángeles, de acuerdo. Un standing ovation. En Nueva York también empezaron a gritar su nombre, todo el público. Mi hermano, cuando tú eres sincero, no solamente como hombre entre usted y yo, y hablas lo que estás pensando, ¿no? Te respetan. Y cuando tú eres un boxeador que viene a pelear y lo dejas ahí, ¿no? Y no es mentira. También te tienes que respetar. Claro, me. Entonces, eso es lo que está pasando con él, que es un tipo real, un tipo fiel a su deporte y viene a darlo todo. No va a correr y que él dice, te voy a arrancar la cabeza. Y voy a hacer todo lo posible para hacerlo. Si me gana porque me ganaste o boxeándome o me noqueaste. That's it. Esas son las dos maneras de ganarle. Pero mientras tanto, si tú haces piropeo ahí adentro, ¿él te va a arrancar la cabeza? Oye, mi hermano, muchas cosas buenas y gracias siempre porque tú eres uno de esos entrenadores que siempre está con la prensa diciendo lo que piensas y define a tus boxeadores a muerte. Sí, señor. Y gracias por todo. Un placer. Dale, yo voy.